Y la banda, vieja, sonía por mí Mi cantar se vuelve caño cuando es para ti Mi cantar es yo de fantasía Mi cantar flor de melancolía Te oí y te vengo a dar Tierra, tierra insangrentada En un carnet de todos Tierra, tierra insangrentada Y el que conserra el grupo de tus ojos Tierra, tierra insangrentada Te oí y te vengo a dar Te oí y te vengo a dar Te oí y te vengo a dar Mi cantar es yo de fantasía Mi cantar es yo de fantasía Mi cantar es yo de fantasía En un carnet de todos Tierra, tierra insangrentada de rosas de suave regal anulia en la tierra de madrid y juro en la virgen de morena y la nada y tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre y de sol de rosas de suave tragancia que debieran el mar con la virgen y la nada y la nada y tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre y de sol ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!